Muy bien, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, soy David Vázquez, presidente del Colegio de San Luis y les agradezco mucho a quienes nos acompañan, tanto aquí en la sala como en las redes sociales que nos van a estar siguiendo por estas vías por un par de horas para llevar a cabo el conversatorio Archipiélago de Revillagigedo, Valoarte Natural del Pacífico Mexicano. Es un esfuerzo que se realiza en coordinación con el Museo Regional Potosí, el Colegio de San Luis, el Grupo de Ecología y Conservación de Islas AC y bueno, nos acompañan diversas personas, en un momento vamos a ceder la palabra a Federico Méndez Sánchez para que él nos haga favor de presentar al resto de los invitados y este conversatorio se enmarca precisamente en un esfuerzo que hemos realizado el Museo Regional Potosí y el Prolegio de San Luis para llevar adelante una plataforma sobre el patrimonio mexicano, el patrimonio mixto, patrimonio material, inmaterial, patrimonio cultural de todos los mexicanos y que este ha sido reconocido por la UNESCO y bueno que pues cobra un una importancia muy importante, muy relevante para los mexicanos en nuestro sentido de identidad, en nuestro sentido de origen y también perspectiva de futuro. Por eso nos da mucho gusto que este archipiélago, este conversatorio sobre el archipiélago, pues tome lugar. Le cedo la palabra, estimado Eduardo. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a todos. A nombre del Museo Regional Potosí, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta transmisión y a todos los que también verán este conversatorio en un momento más adelante porque, pues bueno, todos estos, todos estos valiosos conversatorios y esas participaciones quedarán registradas y formarán parte también de este proyecto que se llama México en el Patrimonio Mundial. Sean bienvenidos, de verdad es un gusto muy grande. No quiero también dejar la la ocasión de de agradecer desde luego a nuestro panel, tenemos panelistas de lujo, ya los conoceremos aquí, la trayectoria, la experiencia, los conocimientos que tenemos reunidos en esta sesión, la verdad merecen mucho la pena, el tema merece muchísimo también la pena, este agradecer a todas las instituciones que hicieron posible esta este evento, en este caso, bueno, la Secretaría de Marina del Gobierno de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mencionaba ya David correctamente al Grupo de Ecología y Conservación de Islas AC, también a la Asociación Civil Conservación Marina Pelagios Cancujá, y desde luego al propio Colegio de San Luis, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, de veras muchas gracias porque es realmente importante poder seguir dando proyección y poder seguir dando un espacio para reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con el patrimonio de todos los mexicanos, con ese patrimonio reconocido con UNESCO, pero también con esos otros patrimonios que aunque no están reconocidos son parte fundamental de nuestra vida, de nuestra existencia, y yo creo que hoy más que nunca tenemos esa conciencia de la importancia de el patrimonio natural, eso que llamamos el patrimonio natural, como el sustrato, como el fundamento de todas las prácticas, de toda la vida, de la perspectiva futuro que tenemos también como especie, ¿no? Y si bien toda la vida, todo comenzó en el agua, todo viene del mar, pues bueno, en este caso con el patrimonio no podría ser distinto también, ¿no? Por último, quiero nada más invitarlos a que si todavía no conocen la página México en el Patrimonio Mundial, que puedan visitarla, es una plataforma interactiva y una exposición virtual que muestra, nos da un recorrido por los diferentes tipos de patrimonios que han sido reconocidos como patrimonio de la humanidad y que están en nuestro país, ¿no? Patrimonio, como mencionaba David, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, patrimonio natural, patrimonio mixto, damos un espacio también al patrimonio de San Luis Potosí y otros patrimonios locales, y bueno, con este, con esta plataforma y esta, ya esta visita que pueden hacer, pueden tener una experiencia de recorrer de norte a México, de norte a sur, perdón, todo el país, todo nuestro México, conociendo sitios arqueológicos, parajes naturales, tradiciones, realmente un panorama muy amplio, muy completo de todo lo que es el patrimonio cultural, todos los bienes que conforman las diferentes categorías y que nos hacen un país extraordinario, uno de los países más ricos a nivel mundial y, desde luego, también el primero a nivel Latinoamérica en cuanto a lista, en cuanto a este listado, digamos, del UNESCO y bienes inscritos, ¿no? De verdad, muchas gracias, los invitamos a que, a que visiten la página, aquí estamos viendo, este, las imágenes, lo, lo encuentran fácilmente, así, México Patrimonio Mundial, Colsan, y todos, este, pues ojalá nos puedan dejar también ahí sus comentarios, sus puntos de vista. No quisiera robar más tiempo de la sesión, al contrario, volver a agradecer a todos, y pasar, si les parece bien, directamente ya al tema, darle la palabra al, el doctorando Federico Mente Sánchez, que nos hace favor aquí de coordinar, y nos va a hacer también favor de llevar adelante la sesión. Aquí estaremos también, esperamos todas sus dudas, sus preguntas, a través de los distintos chats de las plataformas donde estamos transmitiendo, y bueno, pues, muy bienvenidos a todos, muchas gracias, y adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, pues, muy buenas tardes a, a todos los, los panelistas, a, a los participantes en esta, en esta sala, y sobre todo al, al público que nos escucha, este, quiero agradecer, regresar, ¿no? Hacer el recíproco, el, el agradecimiento al Museo Regional Potosino, y a su director, el doctor Eduardo Saucedo, al Colegio de San Luis, y a su presidente, el doctor David Vázquez, así como al, al, al INA, ¿no? Al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por la invitación, y la oportunidad de, organizar y moderar este conversatorio, y bueno, para mí es, este, un, un gran gusto y, y un honor el estable, entablar esta plática con los participantes que nos acompañan, todos con, con mucho conocimiento, desde diferentes miradas y perspectivas, ya, ya lo verán y escucharán, del archipiélago de Ravilla Fijedo, ¿no? Yo creo que es así de una de las joyas de la corona en cuanto a patrimonio natural se refiere a nuestro país, y, y bueno, si me permiten, antes de pasarle la voz a cada uno de ellos, voy a hacer una breve presentación para que los conozcan. Empiezo con el Benito Bermúdez Almada, que es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en ciencias marinas en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido investigador en el Instituto Nacional de la Pesca, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, subdelegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sonora, y director de dos áreas naturales protegidas, el Parque Nacional Bahía de Loreto y la Reserva de la Biósfera del Vizcaín. Actualmente es director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la región península de Baja California y Pacífico Norte, donde existe y conscribe el archipiélago de Ravilla Fijero. Ha participado en la elaboración de libros técnicos, científicos y de divulgación en publicaciones sobre temáticas ambientales y de conservación en revistas nacionales, así como congresos y reuniones nacionales e internacionales, con presentaciones sobre el manejo y la conservación de las áreas protegidas de México. Benito, es un gusto tenerte. Muchas gracias por acompañarnos. Alfonso tiene una formación interdisciplinaria, él es oceanólogo por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en desarrollo sustentable y estudios regionales por el Colegio de la Frontera Norte, convención honorífica y con la dirección de Enrique Leff y Jorge Bustamante. Habla cinco idiomas. A lo largo de 46 años se ha dedicado a la conservación y desarrollo sustentable de costas, mares e islas. Durante 15 años fue nuestro director general en el grupo de coloquia y conservación de islas, donde ahora es consejero, al igual que en el fondo noroeste, honor AC. Es socio fundador de la empresa Agromarinos S.A., dedicada al cultivo sustentable de ostión. En la década de los 80 fue gerente regional del noroeste del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Por sus logros, Alfonso ha recibido los siguientes premios. Midori en 2016, otorgado por la Convención de la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas y la Fundación Aeon de Japón, por el Pacific Cyber Group en 2016, por la Sociedad de Historia de la Antigua California en 2015 y por Amor al Planeta en 2014 del programa Think Blue Nature de Volkswagen. Alfonso, bienvenido, muchas gracias. James Ketchum ha estudiado tiburones y peces pelágicos migratorios desde 1998. Es doctor en ecología por la Universidad de California Davis. Realizó un estudio pionero sobre los patrones de movimiento del tiburón martillo en las Islas Galápagos y participó en las primeras investigaciones sobre tiburones utilizando telemetría en Isla del Coco, Malpelo y el archipiélago de Revillagigero, que en 2006 lo llevaron a ser cofundador de Migramar. Seguramente nos platicará más James de qué es Migramar. En 2010 cofundó Pelagios Cacunja, Asociación Civil, donde es director de conservación marina. También es investigadora junto en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el CIDNOR allá en La Paz, y bueno, ha publicado cerca de 40 artículos arbitrados en revistas prestigiosas y ha participado en varios documentales. Además, preside el consejo asesor del Parque Nacional Revillagigero, es decir, es su presidente ejecutivo y actualmente realiza investigación sobre la ecología y comportamiento de los tiburones en el Pacífico Mexicano. Bienvenido, James. El capitán de Fragata, cuerpo general Yoshio Chuy Valenzuela, es egresado de la heroica Escuela Naval Militar como ingeniero en ciencias navales. Se ha desempeñado en diversos cargos a bordo de las unidades de superficie de la Armada y actualmente es jefe de la sección de inteligencia y operaciones del sector naval de Isla Socorro de la Secretaría de Marina. Bienvenido, capitán, y qué gusto que se sume desde Isla Socorro. Ni más ni menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, el teniente de navío, Luis Manuel Bautista Moreno, es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha desempeñado diversos cargos y comisiones dentro de la Secretaría de Marina, entre los que se encuentran jefe de departamento coordinador de programas contra la contaminación del mar en la ex cuarta zona naval militar en La Paz y ex décima segunda zona naval militar en Puerto Vallarta, Jalisco. Es subdirector de Biología Marina, actualmente jefe de cruceros oceanográficos e investigador auxiliar a bordo de buques oceanográficos de la CEMAR, realizando trabajos en diversas zonas marinas del Pacífico Central Mexicano, desde San Blas, Nayarit, hasta Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y en los archipiélagos de Revillegigedo e Islas Marías. Actualmente es jefe del Departamento de Clasificación de Especies Marinas en el Instituto Oceanográfico del Pacífico, en la sexta región naval militar en Manzanillo, Colima. Ha participado como parte del comité organizador y ponente en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta reunión internacional de investigadores del archipiélago de Revillegigedo. Es como un pequeño congreso que se realiza en torno al archipiélago y tiene la participación institucional de la CEMAR como invitado permanente en el Consejo Asesor del Parque Nacional Revillegigedo. Es además responsable del Programa Permanente de Protección a las Tortugas Marina y de Atención a Varamientos y Enmayamientos de Maméricos Marinos en la sexta región naval militar en Manzanillo, Colima. Bienvenido, Teniente Luis, y muchas gracias a todos. Y bueno, como ven, es un panel de lujo con conocimiento de causa del archipiélago de Revillegigedo. Y bueno, pues va a ser seguramente un conversatorio muy rico. Y empiezo contigo, Benito. Si puedes, por favor, platicarnos sobre los sitios patrimonio de la humanidad, en particular los naturales, como lo es el archipiélago de Revillegigedo, y la mirada, la perspectiva, las acciones y responsabilidades que tiene la Comisión Nacional de Áreas Protegidas hacia estos sitios. Por favor, Benito. Gracias, mi amable Federico. Gracias a todos los panelistas que acompaño esta tarde. Quiero hablar de manera breve sobre un tema que es orgullo y que es responsabilidad. Hablar de patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, es referirnos a la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la cual por medio de mecanismos complejos y muy arbitrados lleva a cabo el reconocimiento a partir del otorgamiento de títulos conferidos a los estados parte sobre sitios específicos de esa región, de ese país, que nominamos, que seleccionamos después de llevar a cabo una serie de criterios, de revisiones, de elementos analíticos de mucha profundidad para que puedan ser catalogados y suban a nivel de tener ese reconocimiento internacional, de ser un sitio de patrimonio mundial. México cuenta con seis reconocimientos de esta naturaleza a nivel natural, que son desde el el primero de ellos en 1987, que fue Ciancán, Reserva de la Biósfera, que tiene una serie de elementos que le confieren ese valor por la ubicación, por la biodiversidad, por la cantidad enorme de ambientes y de ecosistemas que lo conforman. El siguiente fue el Santuario de Ballenas, que tenía un decreto publicado en 1970 y 1971 como santuario. Finalmente se logró el reconocimiento en inscripción para que recibiera el título de patrimonio mundial los santuarios balleneros de las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio. A la fecha, como todos ustedes saben, resguarda más del 95% de la población mundial de ballena gris, ya que la ballena gris es mexicana por nacimiento. Todos los años realiza migraciones muy largas hasta los mares de Bering, los mares del Ártico, pero regresa a su sitio original y esas son las lagunas Ojo de Liebre y lagunas San Ignacio, que tienen el carácter de reconocimiento como sitio de patrimonio mundial desde 1993. En el año 2005 se inscribe y se logra el título de reconocimiento de patrimonio mundial a un bien serial conformado por 12 áreas naturales protegidas, que son islas del Golfo y áreas protegidas del Golfo de California, que comprende desde el Alto Golfo, pasando por San Lorenzo, San Pedro Mártir, Huizcaíno, Valle de los Ángeles, Loreto, Valle de Loreto, Balandra, por supuesto, Cabo San Lucas y una buena parte del sistema insular ubicado en Nayarit, frente a las costas de Nayarit y de Colima. Tenemos el caso de Islas Marías, Islas Marietas, todo ese complejo comprende un bien serial constituido por 12 áreas naturales protegidas que fueron inscritas en el año 2005. Posteriormente se logra la inscripción de un territorio de altísimo valor que ha estado conflictuado permanentemente, que es el sitio Mariposa Monarca, que es reserva de la biosfera inscrito en el año 2008. Posteriormente, en el año 2013, se lleva a cabo el registro del Pinacate y Gran Desierto de Altar. Lo que hemos tenido la oportunidad de estar en ese territorio, en medio de un desierto aparentemente inhóspito, sabemos el valor que le confiere a ese tipo de ecosistemas y aparte los valores geológicos existentes en ese amplísimo y vasto territorio del noroeste de México, en las inmediaciones de los estados de Sonora y Baja California. Y finalmente, en el año 2016, logramos la inscripción y el reconocimiento del título de Patrimonio Mundial al archipiélago de Revillagigedo, del cual muchos de los que aquí estamos, Alfonso particularmente, James, por supuesto Federico, participamos en la configuración de todos los elementos que se requerían para poder someter esa propuesta y ese reconocimiento. Y lo voy a decir con toda la presunción del caso, me tocó estar en Estambul a recibir el reconocimiento por parte del Comité de Patrimonio Mundial en la 40ª reunión en donde hubo de todo, pero afortunadamente nos trajimos ese enorme reconocimiento y esa gran responsabilidad con una serie de elementos y compromisos que México tiene que cumplir para sacar adelante la obligación que tiene como país parte. Ustedes lo recuerdan y lo saben la mayoría, que este instrumento... Un minuto para ir cerrando, por favor. Ay, perdón. Este instrumento es jurídicamente vinculante, lo cual hace que el país parte lo considere como una normativa a nivel de constitución. A ese nivel están los compromisos que México signa cuando es país parte de los elementos que conforman la Convención de Patrimonio Mundial. Recordar que también tenemos dos sitios más que son mixtos. Es el caso de la antigua ciudad maya de Icalakmul y, por supuesto, el Valle de Tehuacán, Tehuacán-Cuicatlán, que tiene unos valores extraordinarios verdaderamente de tipo cultural, histórico, costumbres y, aparte, esa biota formada por una gran variedad de ecosistemas en donde las cactáceas y este tipo de representación de ambientes áridos y semiáridos es verdaderamente impresionante. Es cuanto hasta ahorita. Muchísimas gracias, Federico. Gracias, Benito, por el paseo por los sitios patrimonio natural desde México. Muy interesante. Alfonso, paso contigo. Te cedo la palabra. Tú tienes, en este caso, una historia muy, muy interesante. Ya nos adelantaba algo, Benito, para contar sobre las gestiones, sobre todo, que estuvieron detrás de incluir al archipiélago de rey archipiélago en la lista del patrimonio mundial, sobre todo porque es una colaboración peculiar, interesante entre sociedad civil, gobierno. Por favor, pláticanos al respecto. Sí, claro. Pues, de nuevo, muchas gracias al Colegio de San Luis y al Museo Potosino por esta oportunidad. Y yo quisiera comenzar con una paradoja, el planteamiento de una cosa muy paradójica. En mi caso personal, la familia, los ancestros son de una isla al revés, un oasis puesto en el desierto de Coahuila, de Parras, Coahuila. Y terminar dedicándome a las islas es algo realmente sorprendente. Y esto lo vinculo con las idas a Ciudad de México. Cuando alguna vez tenemos que ir a hacer gestiones, mucho con la CONAM, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Marina, me hospedo en un edificio que da a la calle de Revillagigedo. Y llega uno ahí y se pregunta de qué se trata esto de Revillagigedo. No está el nombre, la palabra en el imaginario colectivo de México. Y luego aquí, desde donde hablo, en el despacho de su casa, abajo tengo a Isla Margarita. Cuando me preguntan cómo traerme los bienes ahora en tiempos de pandemia, digo, pues, entre Isla de Cedros, Isla Natividad, Isla Margarita y esquina con San Marcos, que Benito conoce muy bien. Y entonces, esto a lo que voy es hacer un arco de 200 años, un poquito más, que son los que le dan nombre a Revillagigedo, aprovechando también la interdisciplina del Colegio de San Luis y poniendo un granito de historia. Revillagigedo es el segundo conde el que le da el nombre al archipiélago. Su papá había sido ya virrey y él vivió de niño habiendo nacido en Cuba, el nuestro, el Revillagigedo de México. Y de niño pasó nueve años viviendo en la Ciudad de México con su papá virrey. Luego regresan a Cuba, van a España, y él es nombrado por el rey de España virrey. Y viene aquí y resulta que en menos de un sexenio hace una revolución en la Ciudad de México. De un chiquero que era la Plaza Mayor, ahora el Zócalo, donde había cerdos, las necesidades se hacían ahí, en la Plaza Central. Y él era un tipo de la ilustración, prevalecía de una manera muy intensa la razón. Y vale mucho la pena buscar su biografía. Tenía que llegar a Palacio Virreinal, ahora Palacio Nacional, tapándose la cara con un pañuelo impregnado de perfume para no oler las barbaridades que estaban ahí entre Catedral y la Puerta de Palacio. Y bueno, qué contraste más grande que el de los aires limpios, las aguas más prístinas de este mundo, del archipiélago de Revillagigedo. Y luego, ¿cómo es que gana ese nombre? Pues resulta que hay un marino de alto nivel de la Real Armada Británica, haciendo exploraciones ahí, es capturado y él ya tenía sus que veres con la Armada Británica y lo llevan a San Blas. Y finalmente se dan cuenta de que no era grave lo que estaba haciendo, hacía algo de cartografía, recolectaba algunos especímenes, sacando información. Si era inteligencia, no era una inteligencia grave, ni había pretensiones de reclamar territorio. Y entonces el virrey Revillagigedo lo libera y aquel llega de regreso a Inglaterra, escribió un libro y nombra al archipiélago que no tenía nombre más que como islas separadas, el archipiélago de Revillagigedo, en agradecimiento a este hombre. Y aquí a lo que voy también es a cómo un hombre ilustrado, sin que haya aquí ninguna apología de realismo, de carlismos, ni cosas por el estilo, nos lleva a necesariamente cuidar el patrimonio. Él fundó, por ejemplo, el primer jardincito botánico de Palacio Nacional y fundó la Cátedra de Botánica en México, entre otras. Y esto yo siento que hay un vínculo que nos obliga ahora a hacer con humildad una recuperación y por ahí pasa el patrimonio de la humanidad. Y de repente estamos sentados en la Ciudad de México en un consejo asesor convocados por las oficinas centrales de la CONAMP. Recuerdo que ahí estaba Benito, creo que James también. Y está el planteamiento de que se nos viene el tiempo encima. México ya había avisado de la posibilidad de que esto fuera un patrimonio mundial de la humanidad y no teníamos el estudio completo de nominación, que es bastante laborioso. Y en ese momento pues lo vimos como una oportunidad, un privilegio también, y dimos el paso en frente como sociedad civil organizada. Y esto es muy interesante, que aquí viene la invitación del gobierno federal. La sociedad civil organizada toma el reto. Estaba a punto de terminar el año. Era un asunto de cierre de ciclo, informes, reportes, todas estas cosas complicadas del sector público y además vacaciones. Y bueno, lo tomamos, nos pusimos a darle, no era fácil, pero en inglés, pues en inglés también. Y ahí va en español y en inglés. Un minutito para irse a ver. Sí, y ahí vino el trabajo este muy ardo. Lo terminamos en tiempo y forma. Federico funcionó así, un poco como el correo de Moctezuma, además de haber integrado buenas partes del estudio. Se entrega el documento en forma. Hubo algunos asuntos de diseño. Teníamos unas donitas muy pequeñitas alrededor de las islas de agua marina. Y pensamos que era el momento, aprovechando que teníamos pues varias personas que tenían que ver con las ciencias marinas y tenían esta visión grande de las provincias geográficas marinas, que son de dimensiones muy distintas que la conectividad pequeñita terrestre dentro de un ecosistema. Y se diseñó un polígono envolvente como opción en vez de las donitas pequeñitas alrededor de cada isla. Y se generó una superficie que ahora representa, afortunadamente hubo consenso, el 50% de la obligación de México frente a los objetivos 20-30 de Naciones Unidas, no los del milenio, que es tener protegido el 10% de los mares de cada país. Pues México, con esta cuestión del polígono envolvente, que le da conectividad a todo el archipiélago con orientación norte-sur, cumple con el 50%. El documento llegó a tiempo a París, se fue con valija diplomática a través de relaciones exteriores y hubo una preaprobación en muy poco tiempo, en cosa de dos meses ya estaba preaprobado. Y pues esto fue una maravilla. Y ya marcó la colaboración, a la cual después se sumó CEMAR de una manera muy generosa a la Secretaría de Marina en la inspección ocular, que después lo podemos tratar. Vino una comisión a hacer la inspección ocular, Wendy Strand desde Suiza, y un amigo que llegó desde Colombia, Germán Soler, radicado en Australia, para evaluar los dos componentes, terrestre y marino. Y pues no hubo más que Palomita, la Secretaría de Marina aquí fue una gran anfitriona. Y esto pues para abrir boca. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Sí, seguramente podemos retomar el tema hacia el final, porque está muy interesante. James, paso contigo y las investigaciones que has hecho desde Pelagios Cacunjá, pero vinculadas a la academia, con tesis de maestría y doctorado, un montón de estudiantes, todo sobre pelágicos mayores, tiburones, mantas, que justamente como lo decía ahorita Alfonso, fueron fundamentales para justificar la inclusión en la lista del patrimonio, pero también para definir esta conectividad marina. Entonces, bueno, si nos puedes platicar al respecto de cómo es la conectividad marina en el archipiélago. Por supuesto, Feder, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de San Luis por la invitación, y a Gessy, por supuesto, por la invitación a este panel tan interesante. Pues sí, nosotros iniciamos los primeros estudios sobre los pelágicos mayores, específicamente tiburones y mantas en el archipiélago reviejero. Yo, irónicamente, la primera vez que yo fui al archipiélago, no estaba yo estudiando pelágicos mayores, yo estudié a peces de arrecife y corales, y bueno, tuve la fortuna de ir hasta Isla Clarión en ese primer viaje, en un barco de la Armada de México desde Manzanillo, y pues me quedé muy impactado, ¿no?, de toda la fauna que había ahí, pues me tocó ver de casualidad una manta pasando, y cosas increíbles que me pasaron en ese viaje, y muchos años después yo empecé a trabajar con pelágicos mayores, ya haciendo yo el doctorado, y cuando regresé a México, iniciamos este proyecto en el archipiélago reviejero con un financiamiento que obtuvimos de National Geographic, y pudimos ir en un barco muy grande, hacer como que el viaje del sueño, a marcar muchos tiburones, a ponerles estos transmisores, a poner mucho equipo en las islas, colocamos por primera vez una red de receptores acústicos en el archipiélago, hicimos muchas cosas por primera vez, y también por primera vez hacer un estudio integral de los tiburones. Desde 2008 empezamos nosotros operaciones allá, y en 2010 hicimos este gran crucero con National Geographic que estaba mencionando, y pues marcamos muchos tiburones, y toda esta información que hemos estado generando, luego, bueno, vinieron varios estudiantes, vino la creación de pelágicos en 2010, y pues jalamos nosotros a muchos estudiantes, a mucha gente joven, con muchas ganas de participar en este lugar tan increíble, tan exótico, y pues a lo largo de estos últimos años hemos generado mucha, mucha información de diferentes especies. Básicamente hemos trabajado casi todas las especies que se ven en el archipiélago regrejero, desde los más poco móviles, que es el tiburón punta blanca de Recife, hasta los altamente móviles, como el tiburón sedoso, los tiburones martillo, hemos trabajado el tiburón mayena también, pues todas las especies, las mantas también, las especies más emblemáticas del archipiélago son las que hemos dirigido nuestros esfuerzos, y con toda esta información de los movimientos, cómo se mueven estos animales, cuáles son sus patrones migratorios, cómo bucean, etcétera, hemos encontrado información muy interesante que ciertamente ha sido de mucha utilidad para todos estos procesos que ya mencionó Alfonso Aguirre, Federico Méndez hace ratito, la información que generamos desde hace varios años la empezamos a juntar y propusimos una expansión de la antigua reserva de la biosfera en 2014, esto fue en una de las reuniones de investigadores del archipiélago regrejero en 2014, justamente en Barra de Navidad, y pues el comisionado de aquel entonces, Luis Fueyo, pues le gustó la idea, se le hizo atractiva la idea, y de ahí vino en 2015, lo que justamente estaba comentando Alfonso, de la creación o la propuesta del archipiélago regrejero como la inscripción en el patrimonio de la humanidad del UNESCO, entonces nosotros vertimos toda esta información técnica en ese documento, que trabajó muy fuertemente Gessi de la mano de Alfonso, y posteriormente toda esta información y todos esos requerimientos de UNESCO, de expandir, de vigilar, de hacer una carta específica donde hubo varios requerimientos, se enriqueció con la información que nosotros teníamos, y posteriormente vino el proceso de la creación del Parque Nacional Regrejero, ahí es donde nosotros metimos esta idea de la expansión, expandir a todo el área de protección, a todo el archipiélago, un gran rectángulo, un gran polígono, que fuera un área de no pesca, al principio fue como una idea difícil de lograr, un sueño que nosotros jamás nos imaginábamos que realmente iba a suceder en aquel entonces, y ya en 2017, pues vino todo el trabajo con la CONAMP, el desarrollo del EPJ, que nosotros contribuimos fuertemente el estudio previo justificativo para la declaratoria del Parque Nacional, ahí trabajamos muy fuerte de la mano con Benito Bermúdez y con la entonces directora del área, de Revejedo, y pues aportamos buena parte de la información técnica de los pelágicos mayores, específicamente de los tiburones, de las mantas, para que este documento tuviera la fuerza y se pudiera justificar el por qué esta expansión. En ese momento, especialmente en 2017, hubo mucha resistencia, sobre todo a la flota pesquera, industrial, de los atuneros, etcétera, de no, no querían que se creara este parque porque obviamente les iba a quitar un pedazo de sus áreas de operación. Al mismo tiempo, había otros grupos trabajando en cuanto a la evaluación de cuál era la... Un minutito para cerrar. Perfecto. Cuál era la... Realmente, cuánto se les iba a quitar la flota atunera en cuanto al área de pesquera. Y este análisis resultó que se le iba a quitar el 7% del área total que ellos utilizan en el Pacífico Mexicano y más allá. Entonces, con eso y con lo que nosotros pudimos generar y aportar al estudio previo justificativo, se soportó la creación de la ahora Parque Nacional. Nosotros estamos muy contentos. Obviamente, seguimos generando más información. Y ahora la pregunta, siempre del millón, es, ¿realmente ha funcionado el parque realmente ha sido de gran ayuda la creación de esta área protegida tan grande? En mi siguiente intervención voy a platicar más al respecto. Muchas gracias. Gracias, James. Para el público, porque quizá quede duda, Revillagigedo es área protegida desde el 94, primero como reserva de la biosfera, luego, en 2016, viene su inscripción aún como reserva de la biosfera ante la UNESCO como sitio patrimonio natural de la humanidad. Y gracias a esa coincidencia y oportunidad y quizá hasta visión de la propia UNESCO de ver esa oportunidad, fue que luego viene la expansión de la zona marina protegida y se cambia la categoría de reserva de la biosfera a Parque Nacional en 2017. Entonces, nada más para que no quede por ahí la duda. Y seguramente vamos a seguir ahondando en esto porque es un proceso todo muy interesante. Muchas gracias, James. Capitán Yoshio, pasamos a la perspectiva de la Secretaría de Marina en el archipiélago de Revillagigedo, un territorio federal estratégico para México, sobre todo desde el punto de vista de soberanía. Y bueno, pues la CEMAR por allá desde hace más de 60 años, si por favor nos puede contar cómo es esto, cómo pasó, qué hace la Secretaría de Marina, y cómo nos cuida este maravilloso patrimonio natural. Adelante, capitán. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecimiento al Colegio de San Luis AC, al personal del Museo Regional Potosino por la oportunidad de participar en este conversatorio. Me gustaría dar lectura en un inicio a lo que es la misión de la Secretaría de Marina. Dice que es ejercer el poder marítimo nacional, proteger los intereses marítimos, mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, costas, ríos, zonas lacustres y recintos portuarios, así como aplicar la autoridad marítima nacional para garantizar la soberanía e impulsar el desarrollo del país en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella deriven y los tratados internacionales. Con relación a esto, para cumplir con su misión en el archipiélago de Revillagigedo, la Secretaría Marina ha mantenido una presencia constante desde el 19 de enero de 1957, que fue la fecha en la cual se estableció el primer destacamento de la Armada de México en la Isla Socorro. Posteriormente, en el año de 1979, el día 28 de abril, se estableció una estación naval en Isla Clarión, la cual, pues, es el sitio más distante desde el continente donde existe presencia de personal naval. debido a que para muchos es desconocido la ubicación, la posición del archipiélago, sí quisiera yo señalar por ahí algunos detalles, ya que este archipiélago se localiza en el Océano Pacífico y las cuatro islas que la conforman, que son la Isla Socorro, San Benedicto, Roca Partida y Clarión, principalmente lo que es la Isla Socorro y la Isla San Benedicto, pues, están conformadas por volcanes que actualmente permanecen activos. La Isla Socorro, que es la más grande de este archipiélago, pues, se encuentra a 360 millas al oeste de Manzanillo, Colima y 258 millas náuticas al sur de San José del Cabo, mientras que Clarión todavía está un poquito más alejado, 215 millas náuticas al oeste de lo que es la Isla Socorro. La importancia de la presencia del personal naval en las islas del archipiélago Revillagigedo, considero que queda demostrada con la pérdida de la isla de Clipperton, la cual quedó en mano de los franceses por unas situaciones que ocurrieron en años anteriores. Esta isla que se localiza a 670 millas al sureste de Acapulco y 515 millas al sur de Isla Socorro, durante muchos años estuvo en disputa de diferentes naciones, siendo que el gobierno mexicano en su momento estableció una guarnición militar entre los años 1908 y 1913, la cual cada dos meses recibió un barco que provenía del puerto de Acapulco para abastecerse de víveres. Sin embargo, con el inicio de la Revolución Mexicana, los pobladores que permanecían en esta isla fueron abandonados a su suerte, dejando de recibir los insumos que provenían del continente hasta que finalmente tuvieron que ser evacuados, rescatados y evacuados de la misma. En ese momento dejó de existir o dejó de haber permanencia de personal nacional en la isla de Clipperton. Posteriormente, en el año 1931, hubo un litigio entre Francia y México que pues estaban gestionando la posesión, la soberanía de esta isla y finalmente con la intervención del rey de Italia, pues México la perdió, resolvió a favor de los franceses y ahí podemos ver cómo es importante tener la presencia nacional en cada uno de los territorios que conforman nuestra geografía y no nada más la parte continental. Por su parte, el sector naval de Isla Socorro tiene como misión ejercer el mando naval en su jurisdicción y el Estado de Derecho en la mar para garantizar los intereses marítimos de México. Con relación a esto, para cumplir con su misión, el sector naval de Isla Socorro cuenta con el apoyo de las unidades operativas de la sexta región naval con sede en Manzanillo, Colima, pues el mando superior en jefe mantiene la presencia de buques tipo patrulla oceánica, así como destacamentos de infantería tanto en la isla Socorro como en la isla Clarión. Además que el sector naval de Isla Socorro cuenta con dos embarcaciones clase defender pertenecientes a una estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia marítima. Con estas unidades operando en el área, se garantiza las operaciones para el mantenimiento del Estado de Derecho y la protección del área natural protegida del Parque Nacional en el archipiélago Reviajigedo, desarrollando las funciones que nos competen en materia de guardia costera mediante la coordinación interinstitucional para las actividades de inspección y vigilancia. Igualmente, efectuamos operaciones de protección para los recursos marítimos y de salvaguarda de la vida humana en la mar para el cumplimiento de las estrategias nacionales y acuerdos internacionales, además de que coadyuvamos con otras autoridades nacionales para la ejecución de las actividades de inspección, vigilancia y para el cumplimiento de las restricciones de pesca, el control de la introducción y establecimiento de especies exóticas e invasoras, entre otras. Con esto, el despliegue del personal inmaterial de la Secretaría de Marina en el archipiélago Reviajigedo garantiza la soberanía nacional en las islas. Asimismo, contribuimos para las acciones de protección y del área natural, área natural protegida del propio Parque Nacional Reviajigedo. Es lo que puedo comentar. Te digo. Gracias, capitán, muchas gracias por la perspectiva desde la Secretaría de Marina. De hecho, hasta hace muy poquito era el único sector naval en un territorio insular, el archipiélago Reviajigedo recientemente se creó el sector naval del archipiélago Marías. Muchas gracias, capitán. Benito, regresando a la perspectiva del área natural protegida, si nos puedes contar el archipiélago, de su historia como área natural protegida, como reserva de la biosfera, ahora como Parque Nacional, los cambios de una designación a otra, el porqué, la decisión de un parque nacional. Por favor, Benito. Gracias, Federico. Efectivamente, voy a retomar mucho de lo que tú estabas señalando hace un momento y algo también de lo que dijo Alfonso y, por supuesto, el capitán Yoshio. Es verdaderamente de elevadísima responsabilidad el salvaguardar, el custodiar el capital natural de México. Es un compromiso que lo debemos de cumplir, sacar adelante con la mayor transparencia, con la mayor eficiencia, porque los recursos son escasos, final de cuentas. Siempre, no voy a estar hablando ahorita de esta época, siempre, si uno se pone a leer la historia de México desde la época de Benito Juárez, siempre se menciona el tema de la austeridad. Entonces, siempre pasamos por condiciones muy complejas para poder administrar el territorio bajo conservación. Sin embargo, esto ha sido verdaderamente relevante gracias a que trabajamos de manera coordinada, primero, con la Secretaría de Marina. Hemos mantenido una interdependencia al 100. Ahí me tocó viajar desde los años 70s, 80s, 90s a Revillaquijedo. Primero, como académico, llevando a mis estudiantes a ese lejano territorio donde todo mundo ansiaba ir con el maestro Benito porque los llevaba a socorro. ¿A bordo de qué? De embarcaciones de la Secretaría de Marina. Fue mi primer acercamiento hacia ese territorio. Sin embargo, ya en la época floreciente de Sedúe cuando empiezan a crearse con una serie de iniciativas de grandes pensadores mexicanos, la creación de figuras de conservación, entre otras, las reservas de biosfera, que es creación de mexicanos a final de cuentas. Su concepto filosófico está basado en una serie de criterios culturales, sociales, económicos, políticos. Y estas reservas de biosfera se crean y operan bajo criterios que históricamente le daban mucho mayor relevancia de atención que el resto de las categorías de áreas naturales protegidas. Tuvimos reservas de la biosfera en el Vizcaíno y reservas de la biosfera en Sierra de la Laguna y reservas de la biosfera en Revillajigedo para el caso de la región que me toca administrar y eran nuestro gran orgullo. Sin embargo, si uno lee la definición de lo que es una reserva de la biosfera, normalmente existen personas, poblaciones, residentes, usuarios, titulares de predios. Entonces, muchos de estos elementos no quedan enmarcados dentro de esas descripciones de reserva de biosfera. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Corrí el año de 1996, yo entro por primera vez a trabajar en temas de áreas protegidas y una de las primeras sesiones que llevé a cabo fue sentarme con un grupo de empresarios norteamericanos que decían que querían que se estableciera un ejercicio de reversión en Revillajigedo porque con el decreto de la reserva de la biosfera no les permitían seguir capturando especies de peces con propósitos de aprovechamiento de pesca deportiva en las inmediaciones de Revillajigedo porque ustedes se acuerden había una pequeña franja alrededor de cada isla que era núcleo y ya después de 6, 8 millas ya empezaba un área de amortiguamiento donde se permitía la pesca. Ellos querían irse a pescar desde las rocas prácticamente desde la costa hasta donde históricamente trabajaban y no era una flota pequeña era una flota que en la actualidad ya no toda ella viene a México pero en aquellos años hablábamos de quizás centenares de barcos con 30, 40 o 50 pescadores a bordo y que llegaban a sacar una sola de esas flotas más de 250 toneladas de producto y es con propósitos recreativos y sin embargo se transformaba a partir de una simulación de actos en un aprovechamiento que les permitía estar vendiendo ese producto entregarlo en pequeñas minifábricas en la región de California donde se procesaban sus productos se vendían las latas de esos productos o en fresco y volvían a obtener recursos para dos meses después un mes después volver a hacer otro recorrido a bordo de todas esas embarcaciones que en cada campaña podían sacar 200 a 250 toneladas eso está escrito por ellos mismos por esa flota de barcos de pesca deportiva de los años 94, 95, 96, 97 nos volvimos a reunir posteriormente y empezó esa discusión que mencionó James necesitamos establecer algún mecanismo que garantice que esa pesca deportiva verdaderamente se lleve a cabo de la mejor forma no como se está practicando esto nos llevó a que finalmente se pensara en sacar la pesca deportiva de ese vasto territorio y sacar también la pesca comercial que elementos ya los mencionó por ahí Alfonso Benito un minuto el impacto de la pesca había provocado disminución de tallas en las especies de aprovechamiento comercial túnidos escombridos todas esas familias de peces habían disminuido significativamente sus tallas que implicaba eso que disminuía la fecundidad de las especies los peces James lo sabe perfectamente conforme avanza su tamaño su edad tienen una mayor fecundidad es obvio un pez de 50 centímetros puede producir 100 mil huevos un pez de un metro puede producir un millón de huevos o sea es una relación enorme nada más con dejarlo que crezca un año eso nos orilló a ir pensando en sustituir la figura de reserva de diósfera por una figura de categoría con mucho más restricción y ese era un parque nacional y finalmente se logró que se decretara el parque nacional del archipiélago de Revillacicero es cuanto gracias Benito me siento terrible de estarles cortando así al minuto disculpen pero bueno esto creo que lo está haciendo mucho más mucho más dinámico y seguramente vamos a poder cerrar ideas que queden ahí en el aire al final pero gracias por esa perspectiva Benito tenemos ahora el parque nacional Revillacicero desde el 2017 con una historia larga detrás al respecto y bueno Alfonso otro otro aspecto relevante para que se diera la inclusión en la lista de patrimonio mundial tiene que ver con que así como como en la parte marina y lo bien que está conservada y las acciones de investigación también en la parte terrestre pues las islas requerían mucha intervención por parte humana ya el humano había provocado bastantes problemas por decirlo menos y pues el humano mismo hizo intervenciones para mejorar ese ecosistema que es la restauración ecológica si nos puedes platicar al respecto de esto en el archipiélago Revillacicero por favor si es otra vez es muy interesante la historia con relación al archipiélago porque es en 1533 que la nueva España todavía este navegando Hernando de Grijalva las órdenes de Hernán Cortés para la corona de Castilla no España se topa con Isla Socorro están buscando la ida y el retorno con Filipinas por ejemplo las malucas y es así que descubren este archipiélago muy osados si fue osado llegar a México todavía más osado es aventarse por la mar del sur rumbo al poniente y se topan con Isla Socorro y a lo que voy es que hasta entonces no había habido este encuentro del patrimonio con la humanidad era patrimonio en sí era naturaleza en sí podemos pensar en 40 mil años en 200 mil 12 mil garantizados de la llegada a América navegando por el Pacífico Sur decenas de miles de años humanos embarcados en probablemente pequeños barcos y sin embargo llegaron lejos ahí está Tor Geyerdal y demás ¿verdad? el Pacífico Sur en Australia etcétera y el caso es que era un lugar absolutamente libre de la influencia de lo humano y es en 1869 en tiempos de Benito Juárez que se le da una concesión a un amigo en una forma de decirlo llamado John Smith que no es vacilada en Estados Unidos eso se usa para decir Juan Pueblo y este John Smith con unos australianos y unos canadienses recibe una concesión y mete a Isla Socorro borrego merino para producción de lana y ganado vacuno y pues así comienza el encuentro de la humanidad con el patrimonio y viene un declive en la calidad ambiental en los procesos ecológicos en el equilibrio los balances y empieza a haber problemas de ramoneo ellos no regresan nunca es un proyecto fallido de inicio las vacas mueren por cuenta propia 100 vacas y los borregos se reproducen y estos pobres van buscando micro hábitats en la sombra de los de los bosquecitos de Isla Socorro y se van comiendo el hábitat su propia sombra vegetación que no tenía co-evolución y no resistía nada digamos el forrajeo el ramoneo de estos animales y se empieza a degradar empieza a perderse el suelo el arrecife que luego James conoce de estas situaciones en la parte sur de Isla Socorro es maltratado también se introducen cerdos después allá a Isla Clarión y luego conejos el conejo europeo que es un problema serio y hay una degradación general de estas dos islas en particular y pasa pasa el tiempo y de repente tenemos la oportunidad de ir pues por los borregos o sea era necesario ya era una cantidad muy importante se dice que llegaron a ser cinco mil cuando fuimos a la erradicación no eran tantas pero si fueron muchas y muy muy complicado llegar la armada siempre apoyándonos muchísimo allá en el sitio y se logra la erradicación de las borregas con técnicas muy sofisticadas en un ambiente complicado y finalmente queda libre de borregos y viene una recuperación homeostática digamos más o menos espontánea quitando el elemento perturbador que eran las borregas en el ecosistema y esto mejora suelos viene la vegetación desde abajo mejora también la parte de la vegetación arbórea las comunidades vegetales recuperan complejidad aquí les recomiendo mucho que vean la tesis de Antonio Ortiz Alcaraz de doctorado en el CIPNOR que hicimos en colaboración entre GESI y el CIPNOR y salió una tesis que a mí me parece excepcional por su calidad por el compromiso por ser aplicada por ser hecha en por y para México y que nos sirvió muchísimo para ganar seguridad con la mejor ciencia e ir hacia enfrente con toda la cuestión de restauración que por cierto también con Naciones Unidas esta es la década de la restauración tenemos 10 años para hacer restauración importante en el planeta estamos con un compromiso de 20 millones de hectáreas en América Latina 300 millones a nivel nacional y es una meta importantísima y es una faena de recuperación que tiene fondo filosófico es decir no nada más estar en las palabras sino ir a los hechos al comenzar Eduardo decía que se trata de acción Benito también y en este caso son prioridades o sea la restauración del ecosistema insular es una prioridad y determinada científicamente y hacia allá vamos se avanzó con las borregas está muy avanzada la cuestión del gato feral que es un azote de las aves marinas que no reconocen al gato como un enemigo como un depredador y hay muchos avances ya muy pronto yo creo que Federico va a cantar victoria con la erradicación del gato feral Linda Socorro queda pendiente el conejo europeo en Isla Clarión que está haciendo daño también a las comunidades vegetales y perturbando el caso es que por ahí la soberanía un minuto para cerrar perdón la soberanía crece mucho no nada más con una gran este digamos infraestructura y presencia militar en la isla sino en calidad o sea la calidad ecológica nos está dando un valor enorme en términos de soberanía y es un desplante para que no nos vuelva a pasar como se decía aquello de Klippert aunque Miguel González Abelar decía duele todavía como duele el brazo amputado no lo traes y sin embargo te duele como es posible que frente a Acapulco tengamos un territorio equivalente al tamaño del estado de Sonora o de todo Paraguay que no es nuestro y que tenemos que pedir permiso para entrar a pescar atún en fin González Abelar decía Klippert tonila mexicana y algo que en Revellejigedo pues no nos puede pasar nunca y bueno seguir con esta cuestión de la restauración como una justicia restitutiva y aquí solo abro para la próxima intervención la posibilidad de los derechos de la naturaleza siguiendo a Ecuador y un poco a Bolivia más Ecuador y que en el patrimonio de la humanidad me parece que podemos empezar a ensayar en especial en lugares como este tan prístinos sin la el conflicto que implica tener una comunidad humana y un un uso de los recursos con una visión antropocéntrica y pensar en la posibilidad de ensayarnos con un paradigma ecocéntrico biocéntrico de respetar y hacer la faena de recuperación a favor de una naturaleza en sí que al final del día nos va a servir mucho Benito conoce muy bien como cuando se protege la zona núcleo sobra para repartir pescadito por allá afuera verdad más allá en el resto del océano entonces alcanza para la naturaleza y alcanza también para nosotros y eso que quede para la para la próxima intervención gracias gracias Alfonso tomo lo lo que dices no de de que da este la la zona núcleo da para 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 afuera verdad o sea beneficia la protección en un sitio beneficia las áreas alegañas y justo eso yo creo que se conecta mucho con con lo que le quiero pedir a James que nos platique y es precisamente esta posición estratégica que ya nos decía el capitán Yosho y otros Benito Alfonso todos creo que hemos hablado de la posición estratégica de México y cómo esto favorece la soberanía nacional pero también cómo eso puede favorecer la conectividad marina y cómo se da verdad este al al parece ser que al golfo de California no todavía en aguas nacionales pero también este a islas de otras latitudes de otros países por favor James platícanos de la conectividad del archipiélago con otros sitios patrimonio otras áreas protegidas con mucho gusto pues el tema de conectividad es algo que hemos venido trabajando muy fuertemente no solamente en Revejeo sino en varias partes del archipiélago perdón del Pásico mexicano y bueno el archipiélago Revejeo por su misma naturaleza es un lugar conectado a pesar de su aislamiento son islas oceánicas de origen volcánico completamente separadas de cualquier masizo continental las hace muy especiales porque no solamente porque son islas volcánicas y oceánicas sino por su ubicación en el Pacífico mexicano del Pacífico este tropical las expone a una dinámica de corrientes un sistema muy particular oceanográfico donde pues el aporte no solamente estamos hablando de pelágico sino también de muchas otras especies que ciertamente han llegado de otras islas del Pacífico central incluso desde del Indo-Pacífico cruzando todo el Pacífico hasta Isla del Coco y de Isla del Coco hacia acá estoy hablando de especies arrecifales de peces corales incluso que han colonizado estas islas que tienen una afinidad de origen del Pacífico central o de la región del Indo-Pacífico eso es súper interesante porque también en el caso de los tiburones tiburones perdón existen un par de especies que vienen de ahí vienen de esta conectividad con el Pacífico central de la región del Indo-Pacífico que sean que han migrado hacia el Pacífico oriental tropical y han cruzado la famosa barrera de Ecma que es una barrera de mil casi dos mil kilómetros de pura agua de agua entre estas islas porque las últimas islas del Pacífico central y la isla del Coco pues no hay nada eso es pura agua ni siquiera montañas submarinas entonces muchas de estas especies han cruzado algunas a nivel larval y otras utilizando lo que se conoce como rafting se pegan algunas larvas de corales algunas mismas larvitas de peces o algunos pequeños juveniles de algunas especies incluso de tiburones con estas troncos se crean estas como balsas con las lluvias y con troncos de cocoteras etcétera viajan con las corrientes hacia el Pacífico este tropical y han traído estas especies entonces el revejeado es muy interesante porque también tiene la influencia de la corriente de California entonces también vemos la confluencia de otras especies de origen un poco más templado este algunos especies de tiburones zorro hemos visto no pegado al archipiélago pero en algunos lugares este tiburón azul que son especies más de más afinidad aguas templadas y ahí estamos viendo Isla Clarión bueno ya pasamos a San Benedicto en Isla Clarión es muy interesante porque es la isla más más apartada y pareciera como desconectada del planeta está ahí bien lejos pero es súper interesante porque ahí hemos encontrado conectividad de tiburones tigre que hemos marcado en Isla San Benedicto pues se mueven hacia allá el tiburón tigre es un gran depredador que se mueve por todo el archipiélago tenemos registros de mucho movimiento cercano a la Isla Socorro esta Isla Clarión este y en las es justamente en estas zonas de playas grandes donde suceden las anidaciones de las tortugas son lugares donde visitan estos grandes depredadores porque se alimentan de las tortugas tienen la capacidad de comerse a una tortuga entera y partir a la mitad y bueno hablando de la conectividad más allá del archipiélago ya sabemos que la conectividad interinsular es muy muy fuerte de varias especies tenemos seis especies que se conectan fuertemente entre las islas y con eso fue la base para diseñar la expansión de la antigua reserva de la biosfera que ya mencionó un poco la cronología Federico hace rato y bueno la conectividad con el Golfo de California ciertamente es muy muy fuerte hemos encontrado algunas especies que se mueven ida y vuelta entre específicamente Cabo Pulmo Cabo Pulmo está fuertemente conectado con el Parque Nacional Cabo Pulmo con el Parque Nacional Revejedo hemos encontrado cuando menos cinco especies de tiburones que se mueven entre estas islas algunos han sido marcados con marcas acústicas o satelitales ya sea en Revejedo o en Cabo Pulmo y viajan esta gran distancia estos casi 500 kilómetros para llegar a estas islas y algunos tiburones tigre por ejemplo se mueven hacia Cabo Pulmo para aprovechar el gran número de presas que pueden haber ahí y también para reproducirse y hablando de la conectividad con otras áreas también hemos visto que hay conectividad con la parte del Pacífico de Baja California Sur específicamente con rocas alijos algunos tiburones se mueven por ahí y pensamos que otras especies pelágicas los mismos atunes etcétera todavía nos falta trabajar más fuertemente con eso y hay una ligera conectividad hacia las Islas Marías que son unas islas más de tipo continental que sí muchas gracias hemos visto alguna cierta conectividad del tiburón sedoso del archipelago revejeado hacia esa zona de las Islas Marías hacia la zona de Nayarit y finalizando con la conectividad con otros otros patrimonios de la humanidad hemos visto conectividad con las Islas Galápagos pero no mucha es realmente ha sido mínima gran parte de los movimientos que hemos nosotros encontrado en cuanto a conectividad se insertan dentro del Pacífico Mexicano y ha habido algunas excepciones de algunos tiburones Galápagos y algunos tiburones sedosos que se han movido desde Isla Socorro Isla San Benedicto hasta Clipperton y de Clipperton hacia Galápagos y al revés tiburones que se han marcado en este en Galápagos se han movido a Clipperton y de Clipperton a Revejeado Clipperton se vuelve desde nuestro punto de vista como el nodo central por donde confluyen algunas de estas especies altamente migratorias con eso finalizo mi intervención de conectividad muchas gracias gracias James pues se antoja como para pensar en tratar de recuperar Clipperton quizás sueño guajiro u utopía pero en una de esas es posible muchas gracias James teniente Bautista hemos platicado mucho y creo que todos lo hemos hecho y yo aprovecho para reconocer el papel de la Secretaría de Marina en un sitio como el Archipelago de Revejeado no nada más pues porque cumple y está cumpliendo y lo hace con creces su mandato y lo que ya nos decía el Capitán Yoshio de su visión tanto como Secretaría de Marina pero también como sector naval en socorro pero además va más allá ¿verdad? apoya investigaciones apoya la restauración hace sinergia institucional con la CONAM para cuestiones de inspección y vigilancia y eso no pasa frecuentemente y de hecho a nosotros nos ha tocado que en foros internacionales donde se habla de cómo la Secretaría de Marina participa activamente y fuertemente en cuestiones de restauración se queda maravillado colegas contrapartes donde ya quisieran que sus secretarías de Marina hicieran lo propio entonces teniente Bautista si nos puedes platicar cómo se da esta colaboración con las diferentes instituciones y la Secretaría de Marina por favor si gracias este bueno efectivamente mencionaba el biólogo Benito el que estemos ahí con presencia desde 1957 pues involucra también la contraparte de la responsabilidad social y ecológica de preservar estos recursos Marina desde antes del 57 tenía esta necesidad de vinculación académica para realizar estudios iniciales iniciales geológicos vulcanológicos e hidrológicos para ver en cuál de estas cuatro islas iba a ser el lugar más idóneo para establecer el recinto militar si desde ese entonces ya se había se veía la necesidad de que tendríamos que estar este de la mano con el sector académico para que el establecimiento de este este sector naval este pues fuera fuera este de la mano con la conservación de ahí se viene una serie de de sucesos de de gente que se dedica a la investigación de diferentes áreas y esa iniciativa de de del almirante López Liri Vázquez de la Cerda antes del 94 que empiezan a promover como bien lo decían por ahí ante el gobierno federal para que el archipiélago Revilla Gijedo fuese considerado como un área natural protegida bajo el rubro como bien lo decía este el compañero este Federico como reserva de la biosfera y de igual manera es el inicio de las reuniones internacionales de investigadores de los archipiélagos de Villa Gijedo que ahí llegaban a juntar a la academia que aunque éramos pocos a la al inicio de estas reuniones este nos fuimos nutriendo nosotros como institución para ver toda la área vulnerable que pudiera tener el archipiélago y que tenía que ser pues de la mano con las operaciones navales que muchas veces necesitamos hacer allí es por eso que también dentro de esta parte nos invitan a los consejos asesores que en un inicio se formó en el instituto oceanográfico y con CONAM estuvimos generando los principales actores y para no estar en controversias de ser juez y parte como una dependencia que pudiese caer también como una inspección o un pues una autoridad militar nos quedamos como este la situación de invitado permanente sin voz ni voto pero si atendíamos esos esos llamados para estar en contexto verdad con toda esta situación con con esta cuestión nos vemos obligados a también mostrar algunos de los estudios que realiza la propia Secretaría de Marina y que muchas veces son encaminados a las necesidades operativas de la nuestra institución pero vertemos en estas reuniones internacionales algunos resultados de los cruceros oceanográficos que hemos realizado en Revillagigero en el 2003 en el 2012 y de igual manera en los últimos años en la contribución para el estudio del fenómeno del blanqueamiento de los corales que estuvo a bien suscitarse con el paso del fenómeno del niño del 2017 de igual manera después de que se establece el recinto militar hay una necesidad de pues de monitorear el volcán Everman y en el área de la geología y de la vulcanología se toma de la mano la garantía de que este personal está de manera permanente en socorro para que apoyen a los investigadores en la colecta de los registros de temperatura de las fumadoras en el volcán Everman y que es uno de los lugares donde ha habido muchos accidentes por la necesidad de ir por el barro y es una zona muy peligrosa a la fecha se tiene pues contacto con los investigadores que se dedican en el área para poder nosotros garantizar pues este la seguridad del personal que se encuentra allá ante un posible evento de erupción del volcán Everman y no este y retomar aquel este evento del Everboy que fue lo que generó la salida de la gente o de las familias cuando estuvieron por allá de igual manera esta presencia constante del personal militar en socorro toma de la mano a los investigadores que llevaban la problemática de la langosta voladora en aquellos años y también se suman a la tarea para brindar este tipo de información a base de unos formatos que se mandaban a las instituciones encargadas del estudio para llevar a cabo esta problemática que estaba generando como decía también el doctor Alfonso un problema de deforestación en las partes sureste de la isla de igual manera otro de los proyectos importantes que el personal de la Secretaría de Marina ha participado pues es en el proyecto de la paloma de socorro que todos ustedes saben y que parte de la construcción del aviario y el vivero invernadero que se encuentra en las instalaciones de socorro pues fue hecho o construido por la unidad de construcción regional y realmente pues es una tarea muy difícil del transporte del material como la construcción de igual manera en los años ochentas y noventas cambia la situación ecológica como en el caso de los borregos que en el documental de Luis Espota del rescate se veían a los borregos como grandes amigos y benefactores del entorno ecológico incluso conformaba parte de la dieta cuando había problemas con los huracanes y reforzaba la despensa anticiclónica y en socorro tenemos que hacer uso de cazarlos y de comerlos viene el caso de los gatos que también en su momento se unen esfuerzos con esas dependencias que se dedicaban a la erradicación y en este caso como lo viene haciendo desde hace algunos años que incluso el personal militar tenía ese ofrecimiento del mando de que si podían traer un gato muerto de allá de la isla que garantizara que era un gato feral pues podían tener hasta un día de franquicia aquí en continente ¿verdad? pero bueno se fueron perdiendo este tipo de apoyos porque ya después hubo ahí como que unas cuestiones que había trampa ¿verdad? Un minuto teniente para eso y en conclusión también y yo lo último bueno se llevan a cabo impartición de manera eventual de pláticas de concientización ecológica dirigidas al personal destacamentado en NAPSO bien en CLAR ¿por qué a ellos y de manera eventual? porque no es su manera su permanencia no es constante hay una rotación de personal más menos dos, tres años y debemos de estar constantemente pues concientizarlos el lugar donde van a llegar a operar y lo que deben de cuidar ¿no? y obviamente también va dirigido al personal que forma parte de las unidades de superficie que realizan comunicación a las islas y por último con esto de la pandemia se quedó a medias un anteproyecto de investigación que iniciamos para poder estudiar las posibles especies invasoras de hervionismos que se encuentren bioincrustados en los cascos de las unidades de superficie que realizan comunicación a las islas esto esperando que una vez que pase la pandemia se va a volver a reactivar y poder tener la aportación científica que pueda en alguna manera reforzar o contribuir a la conservación de este tipo de vectores que son muy dañinos en el medio marino sí con eso concluyo y a nombre del comandante de la sexta región naval Robert Alfonso Vargas Suárez y del director del instituto oceanográfico Juan Carlos Ramos Flores les agradecemos ampliamente la invitación a estos foros muchas gracias muchas gracias teniente justo trataste al final un tema que se nos ha escapado y que quizá ahora en la en la discusión abierta podemos tratar y es el tema de la bioseguridad para precisamente evitar que lleguen especies invasoras verdad a rey tanto a la parte terrestre como a la marina así como lo que comentabas en las en las incrustaciones de los de los barcos el dichoso biofouling y bueno lo que les propongo ahora es tenemos esta sesión de unos 15 20 minutitos en la que podemos tener una discusión abierta yo les propondía que fuéramos digamos aquellos que no pudieron cerrar una idea que por favor tomen la palabra y nos platiquen esa idea que les tuve que cortar por razones de tiempo y luego que pensemos en bueno cuáles son las 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 amenazas los los retos los desafíos para para trabajar para seguir haciendo lo que estamos haciendo en conjunto en sinergia en el archipiélago de reviericero si hay lecciones aprendidas y y sobre todo la la visión de futuro verdad las las áreas de oportunidad que que sigue para el archipiélago y para el trabajo conjunto allá entonces ahora sí que si gustan este abrir los micrófonos yo les puedo dar la palabra alguien que que guste empezar si Benito adelante gracias voy a poner la la condición ideal para que recibamos mucha participación de los demás compañeros voy a hablar de un poco de lo que hemos avanzado en mar y lo que se ha avanzado en tierra porque a final de cuentas todo esto es un proceso y bien lo estuvo comentando Alfonso cómo se utilizó durante más de 150 años la isla con propósitos de uso y aprovechamiento en la parte terrestre y en la parte marina y ahora estamos tratando de buscar una recuperación a partir de ejercicios de restauración muchos de ellos con una visión de integralidad algunos otros de ellos con acciones muy muy directas para que se avance en ese propósito en el caso de las cuestiones marinas es bien importante y lo señaló James o sea necesitamos conocer una serie de indicadores que nos permitan saber si verdaderamente lo que hicimos va avanzando en sentido positivo es decir se detuvo la pesca sabemos por la propia presencia que tenemos ahí con nuestro equipo y con la estrecha coordinación con la Secretaría de Marina y con la pesca que de manera ocasional entran algunos barcos a trabajar pero ya no es aquel flujo de cientos de embarcaciones que sacaban miles de toneladas de diferentes especies con diferentes propósitos algunos de pesca deportiva y otros de pesca comercial ya no está sucediendo eso es mínimo el impacto que se está generando en la depredación ilícita de especies marinas entonces necesitamos nosotros tener una serie de indicadores que nos permitan ver a partir de un seguimiento cuál ha sido la efectividad del manejo que hemos iniciado a partir de ese punto cero en el tema marino y en el tema terrestre igual lo señaló bastante claro Alfonso la degradación que generan las especies invasoras con ese carácter oportunista de que llegan a territorios nuevos con una serie de cualidades que les permite avanzar y mantenerse de manera favorable en esos territorios generó que así como vimos Guadalupe igual sucedió en Socorro la degradación de toda la cobertura vegetal y la erosión y la generación de cárcavas y la cantidad de erosión y los miles de toneladas de material y sedimento que terminan en el mar que no es de manera natural como se ve ese proceso pues se iniciaron trabajos de atención a este tipo de fenómenos pero igual debe de haber un seguimiento que permita ver si efectivamente hay una recuperación de la cobertura vegetal con especies colonizadoras en un proceso de sucesión ecológica que garantice que vamos hacia un estado pues no igual al que existía porque eso nunca lo vamos a lograr pero sí que se va avanzando en un sentido correcto eso se tiene que hacer en tierra y aquello que mencioné al principio se tiene que hacer en mar ambas condiciones estamos construyendo ya esa plataforma con acciones específicas de recolección de huevos y larvas en el mar para ver cuáles son las especies el spillover ver si hay verdaderamente dispersión de larvas y juveniles desde esos centros de reproducción que se encuentran en las islas del archipiélago de revillagigedo y ver hacia dónde se mueven en esta dispersión esas especies y si hay reclutamiento hacia propósitos comerciales fuera del área natural protegida ahí la dejaría si si me lo permiten este miren para reforzar lo que dice el biólogo Benito este y por ahí también lo mencionó el doctor James creo que lo medular y lo importante es realmente si más allá de las declaratorias de áreas naturales protegidas en el carácter que ustedes gusten los programas de manejo y las actividades que se han plasmado en esos documentos han tenido éxito en los objetivos de esos documentos definitivamente y yo recuerdo que el trabajo del SINOR del 94 el libro este azulito muy bueno que fue de multidisciplinario e integral que lo anda buscando el biólogo Benito creo que creo que hace falta direccionar entre las autoridades ambientales ustedes y la academia hacia donde es necesario encaminar los esfuerzos de investigación para los dos rubros tanto continentales como oceánicos porque definitivamente cuando llegan a socorro o a revillajeo investigadores de cualquier línea pues su investigación es la importante ¿verdad? el único que está contento es este ¿cómo se llama? el vulcanólogo Nick Barley dice el día que haga erupción del volcán pues ya se acabó toda la vegetación no se preocupen ¿no? pero si es necesario empezar a tener una línea de investigación multidisciplinaria integral que conlleve a buscar esos indicadores que realmente plasme y ubique la situación actual y ecológica de conservación del archipiélago porque ya lo vimos en los talleres que también atinadamente con AMIGES hicieron para lo de adaptación al cambio climático aparte ya vienen las cuestiones del cambio climático que le vamos a agregar y que seguramente muchas líneas de investigación van a tener que modificarse o realmente hasta abandonarse ahí me quedo con la intervención muchas gracias gracias teniente algo más en cuanto a ya Benito nos dio esta perspectiva bueno un reto es este ¿cómo evaluamos la efectividad de nuestras intervenciones tanto en tierra como en mar ¿verdad? no sé si alguien tenga algún otro reto en la cabeza es algún desafío si Alfonso adelante un poquito si para terminar las ideas y reforzar algunas de las que ya se presentaron yo creo que es muy importante la parte de que lo comentaba ahorita el teniente de gestión o sea junto con los aspectos meramente científicos y ecológicos tenemos por ahí algunas lecciones yo creo yo creo que algunas duras y que deben estar como preguntas y salir ya del tintero y tenerlas muy explícitas por ejemplo ¿qué implica quedar eventualmente en la lista de patrimonio en peligro? esto es muy dramático porque imaginen que después en peligro la resbaladilla a veces la puede uno retomar y subir y quitar esto del peligro crítico que es el caso ahorita Golfo de California e Islas del Golfo y esto puede ser un drama para toda la región es decir esta región ya no sirve para la conservación y aquí nos funciona al revés tener un tener un sello es un poco como ponerse la soga al cuello si se avanza en esa dirección entonces creo que es una pregunta muy pertinente para las otras áreas que son sitio patrimonio y hacernos de manera muy específica la pregunta con relación a Revillagigedo este cómo ponernos el huarache en buen mexicano antes de espinarnos y yo creo que esto es importantísimo cómo vamos a monitorear bien como decía Benito James tiene mucho que aportar desde el lado de GESI los soportes de la Armada y yo creo que aquí una cuestión clave es la cuestión de proceso y gestión y aquí me refiero a lo que tiene que ver con políticas públicas con gobernabilidad más que gobernanza una cuestión en la que estemos muy obligados las diferentes partes a lograr un objetivo común que tiene que ver también con lo que comentaba ahorita el teniente y aquí afortunadamente tenemos algunos aspectos ejemplares no nada más para el caso de Revillagigedo sino para el caso en general de las Islas de México y es la colaboración el esquema de colaboración de gobierno academia sociedad civil importantísimo todo esto y yo creo que por ahí profundizar tenemos algunas políticas explícitas algunas firmadas y yo creo que se puede reforzar esto tenerlo muy clarito que esto nos ha ido bien hemos ido bien y de buenas en estos temas gracias a esta colaboración luego elaborar en torno al riesgo del turismo John Steinbeck cuando escribe su último libro después de ganar el Nobel los viajes con Charlie creo que se llamaba el perro aquel grandote que se sube en su pick up y llega a la bahía de Monterrey en California y dice se quejan de la peste de las harineras de pescado de las empacadoras de pescado se van a quejar mucho más de la otra peste del turismo entonces aquí hay que tomar perspectiva con relación a la dimensión nacional y comprender que esta cuestión de hacer una atomización del turismo por todo el territorio y pensar que es turismo de élite boutique ya está en el programa de manejo la posibilidad de desembarcar para pasear alrededor del sector naval es disparatado porque el sector naval es la zona por excelencia de soberanía es decir en otro país pues te quitan las cámaras y no te dejan entrar y aquí al contrario la única zona para la cual se puede turistear es la región naval entonces tenemos algunas cuestiones que corregir sacarle punta lápiz y arreglarlo a tiempo y por cierto el turismo le va mucho mejor en las costas que se concentre ahí y no estar con esta ambición de tener un poquito de turismo en cada rincón incluyendo las islas más remotas es como una metástasis que puede ser terminal y esto a mí me parece que como contrapartida y abonando a lo que decía James de la conectividad tenemos otras conectividades que nosotros observamos así como James en lo submarino nosotros por arriba que a veces son hasta más extensas por ejemplo tenemos conectividad de aves marinas a Hawái a Japón al sur que ahí hay una posibilidad de colaboración sur-sur muy interesante que tiene que ver con la lengua no de los bobos me refiero a las aves sino de los bípedos cabezones es decir hablamos español desde México y nos vamos a Panamá y pasamos por Colombia y Ecuador y nos brincamos a Chile y en toda esta franja tenemos un corredor de islas valiosísimas donde pudiéramos tener colaboración internacional para esto y hace sentido también al norte con Japón también con Hawái también más al norte franco con las aleutianas con las islas de California y de Canadá en todos los casos hay vectores que son aves tortugas marinas que si no fuera por Revillagigedo no se pueden conectar entre Japón y México es decir es una escala fabulosa no nada más el gran portaaviones que tenemos ahora con una pista maravillosa de concreto hidráulico sino también para las tortugas y yo creo que por ahí explorar estas posibilidades e ir desde estas conectividades que tienen que ver con la cultura América Latina como el logotipo de la UNAM desde Tijuana hasta Tierra del Fuego ¿verdad? este hacen mucho sentido y esto no nos quita soberanía nos da una soberanía reforzada en la medida en que nuestro territorio se aporta para una soberanía que tiene su componente supranacional y que robustece la soberanía nacional en términos de calidad yo creo que por ahí hay muchas cosas que explorar y de nuevo y cierro con esto me parece que en estos casos tenemos una oportunidad de ensayar incluso con UNESCO y Naciones Unidas la posibilidad de derechos de la naturaleza es decir que la naturaleza tenga sus derechos en sí y estos sitios son especiales remotos prístinos restaurar como dice el Papa pues que se note ¿verdad? a Dios rogando y con el mazo dando ahí es justicia restitutiva hacer restauración vamos a hacer como el laudato sí una restauración activa que es en lo que estamos muy comprometida y con siempre un monitoreo que evidencie los logros tangibles en fin esto esto para redondear yo creo que puede ser una oportunidad con Naciones Unidas sitios UNESCO patrimonio de la humanidad mares e islas como espacios que tienen su parte difusa y luego las islas que amarran lo concreto como estaciones en grandes corredores de dimensiones pues que trascienden las fronteras nacionales ¿no? y pues gracias de nuevo por la invitación este Eduardo y gracias a los colegas por estar aquí muchas gracias Alfonso James no sé si quieres ahondar reforzar como la perspectiva marina sí no bueno creo que Alfonso ya nos dio un buen resumen de muchos aspectos yo nada más quería abundar en el tema del turismo que estaba tocando ahorita Alfonso que pues las islas bueno pues naturalezas son muy atractivas para el turismo marino sobre todo y pues de antaño desde siempre son visitados por barcos de buceo y pues en los últimos años pues se ha venido rebasado esto ¿no? entonces es uno de los temas uno de los retos de este archipiélago el cómo controlar y no rebasar esa capacidad de carga de sitios tan icónicos como Roca Partida que es el lugar donde todo el mundo quiere ir es el hotspot donde están todos estos tiburones estos animales los atunes cómo controlar esta visitación ¿no? si es preocupante porque pues si la la visitación se ha incrementado en los últimos 15 años de manera exponencial esto no es exclusivo del archipiélago esto se ha dado en muchas islas en Galápagos ocurrió este fenómeno hace varios años que se pudo controlar básicamente pues metieron la guillotina ahí y pues sacaron a muchos barcos entonces en el caso de Revejeado no sé si sea exactamente eso pero vamos hacia una situación de un exceso ¿no? y de una de este comenzar a rebasar si es que ya está rebasada la capacidad de carga de algunos sitios muy importantes como Roca Partida el Boiler en San Monodicto que es el lugar por excelencia de las mantas y pues hay que tener cuidado con eso ¿no? y pues nosotros lo que hacemos es seguir generando esta información técnica para poder monitorear estas especies ahorita tenemos justamente un estudiante que está tratando de ver el efecto del buceo y del número de buzos sobre el comportamiento de los tiburones y la misma abundancia de los tiburones entonces estamos tratando de abordar más este tema con más profundidad para poder este evaluar ¿no? es decir ¿sabes qué? pues ya te pasaste la capacidad de cargar a 300 buzos por día estoy inventando números no me acuerdo exactamente pues ya no ya no puedes ya no podemos meter más barcos y bueno todo el tema de conectividad con otras zonas es muy interesante aunque eso pues ya esto ya lo mencionó Alfonso bastante bien y estaba viendo algunas preguntas aquí de que si exista colaboración con Francia y con Galápagos si existe nosotros colaboramos con grupos de investigación en toda la región ahorita justamente lo que estaba mencionando Alfonso la oportunidad de la colaboración de Latinoamérica hablamos el mismo idioma eso lo hemos venido haciendo desde el punto de vista de trabajo de investigación con especies migratorias con tiburones con mantas con algunas otras especies pelágicas desde desde México hasta Ecuador incluso ya Chile hemos incluido algunos grupos de investigación de Chile y de Perú en este grupo que se llama Migramar entonces en Migramar tenemos un conglomerado de diferentes instituciones organizaciones que trabajan más o menos la misma temática especies migratorias en el Pacífico Este Tropical y bajo este esquema colaboramos con investigación en Clipperton investigación en Galápagos en Cocos y Malpelo a nivel Pacífico Este Tropical bueno pues con eso cierro mi intervención muchas gracias al Colegio de San Luis a Gessy de nuevo muchas gracias por la invitación y un gustazo estar aquí muchas gracias gracias James voy a aprovechar para tomarnos un ratito hay unas preguntas más voy a leer por ejemplo nos dicen que si alguien puede platicarnos de las dificultades que implica trabajar en un sitio como Reviajijedo ¿verdad? ¿cómo es la logística? ¿cómo se da además entre las instituciones por ejemplo que están aquí representadas? es una duda ¿verdad? de cómo se da esto adelante Alfonso les cuento una anécdota hace más o menos yo creo que unos 12 años 15 años estábamos en San José del Cabo en el aeropuerto en un avioncito monomotor para cuatro personas propiedad de un amigo piloto estaba Luciana Luna recién estrenada mamá de una chiquita que también es de Federico Paula Sofía estaba un cazador experto Miguel Ángel Hermosillo estaba el amigo piloto y yo llegamos un viernes a media mañana volamos temprano rumbo al sur cargamos gasolina y al momento de levantar el vuelo para ir a dar allá ya nos esperaban de la CEMAR avisados el comandante de la SCT nos dice que no nos podemos ir porque no le queda claro que nuestro plan de vuelo está autorizado teníamos permiso de la Secretaría de Gobernación todo explícito y me dice que no y por algún motivo me vio cara de gringo y me decía que con 100 dólares por cabeza se arreglaba todo y se olvidaba de los problemas y nosotros ahí realmente tronándonos los dedos y otra vez y pues en Gobernación viernes en la tarde ya dos horas de diferencia no me contestaban finalmente Dios sí existe llamo una vez más y aparece Jorge Toro Benito un funcionario de Provo muy apoyador contesta en la ciudad de México allá cerquita de Reforma y me contesta desde la CGO y me dice pásame al comandante le paso al comandante y le explica que para adelante y que ya no nos estorben pensaban que nos habíamos caído en el mar no teníamos buena comunicación como ahora en estos tiempos con la Isla Socorro y no llegábamos y finalmente dice se van pero las hieleras no nos quitó dos hieleras con comida porque pues yo estaba interesante la comida y nos quitó la comida completa porque no tenía los certificados sanitarios entonces en fin no dimos 400 dólares pero si entregamos la comida en la CEMAR siempre nos tratan muy bien allá a distancia solo que siempre es conveniente por las excursiones y las salidas al campo pues tener tu tu propia vitualla y fue esto para ejemplificar lo complicado que es ahora la maravilla es zarpar del continente en un barco de la armada y aunque tarda muchísimo porque es el territorio más alejado del país pues es una maravilla tener este soporte y esto es una complicación grande y cuando se va para allá se tiene que aprovechar entonces se tiene que hacer estancias prolongadas de meses a veces para que rinde el trabajo y la logística es diferente cuando es en el mar que se entra de oportunidad con alguna embarcación turística algún crucerito pero cuando se tiene que hacer trabajo en tierra es sufrido es complicado conseguimos por ejemplo unas estaciones que tienen que ver con condiciones muy difíciles que se usan en los polos y por allá están perdidas en las sierritas de isla socorro ahora viendo la posibilidad con la sonar de adecuar un lugar para hacer trabajos de investigación y restauración especial las armas cuando se meten es complicadísimo muy complicado meter las armas y luego entrar y salir con ellas es muy difícil más ahora en estos tiempos que ruedan las armas libres por ahí en todas las esquinas pero con permiso no eso está muy difícil y entonces hay que dejarlas allá en un polvorín en un digamos un espacio especial que nos afortunadamente guarda la Secretaría de Marina y estas son las complicaciones que se tienen en una condición así hay que entender que estamos si uno lo ve en el mapa a medio camino entre México y Hawái es muy lejos del territorio continental y esto claro que complica todo a veces se nos antoja pues tener un avioncito cuando alguien nos pide raite una vez nos llevó Roberto Zambrano de los dueños de Epsemex en un jet y se subieron los biólogos y dijo uno de ellos oye nunca me había subido en un avión así con un jet citation con asientos de cuero y yo le decía pues hay que aprovechar porque yo creo Chema que a lo mejor no nos va a tocar otra vez y es así de difícil aquella vez no nos dejaban salir de Guadalajara y me decían hombre no te vayas en ese avión era lo mismo una extorsión del comandante en Guadalajara con 50 mil dólares llévate el jet de mi compadre y ya váyanse ahorita mismo y finalmente intervino gobernación y tuvimos el permiso ya no está pasando eso ahorita tenemos una condición muy diferente de funcionarios probos muy apoyadores que nunca se dedicaron a estos asuntos pero el tener de este lado a Roberto Aviña Benito Bermúdez a la Secretaría de Marina pues es una maravilla estar en el en el Estado Mayor y llega Fede antes llegaba yo y pues venimos aquí a reportar no no que se les ofrece no pues venimos a rendir cuentas no que se les ofrece que necesitan ahora pues esto es una bendición y es envidia a nivel mundial gracias Alfonso bueno pues ya para ir cerrando si gustan voy a tratar de hacer una conclusión y si alguien gusta agregar algo por favor me ayudan yo creo que lo más relevante de un sitio como Revillagigedo un Patrimonio Natural de la Humanidad es lo que hacen las instituciones lo que hace el Estado Mexicano las instituciones públicas privadas sociedad civil para que eso siga verdad para que eso permanezca perdure y no nada más eso sino que mejor entonces creo que un elemento clave de todo lo que gira en torno al archipiélago de Revillagigedo es la colaboración interinstitucional que eso siga se dé perdure permanezca se refuerce estos vínculos con la Secretaría de Marina con la Comisión de Areas Protegidas con la Secretaría de Medio Ambiente la Secretaría de Gobernación y las instituciones académicas que están alrededor aportando información relevante y también desde la sociedad civil como es Pelagios como es GESI el tomar como este aviso este sentir de que quizá hay que ponerle lupa al riesgo del turismo que no se nos vaya de las manos como ya ha pasado en otros sitios patrimonio en las Galápagos no se diga que no nos pase eso en Revillagigedo también lo que reforzaba Alfonso que pongámonos el huarache antes de espinarnos me gusta mucho esa alegoría para que no caigamos nunca hacia el sitio patrimonio en riesgo en Revillagigero todo lo contrario hasta ahora México ha cumplido con creces las exigencias de ser patrimonio de la humanidad Unesco pidió crezca en su zona núcleo pues ahí está el parque más grande de marino de no pesca de Norteamérica entonces eso vale mucho y tratar de que no vayamos para allá todo lo contrario y pensar en cómo reforzar esta colaboración sur-sur la conectividad con otras islas con otros sitios patrimonio ya no lo tratamos ya no nos dio tiempo pero yo les dejo ahí la posibilidad de esto que James conoce muy bien las migravías que pudieran pasar a ser áreas protegidas multipaís en aguas internacionales que se antoja y vale mucho la pena y bueno Alfonso yo creo que conviene mucho que nos que nos insistas y tratar de tener un ensayo que se yo algo para proponer esto de los derechos de la naturaleza entonces pues creo que es un amarre el archipiélago refrigero está está presente es un sitio estratégico muy valioso que está mejorando día con día gracias al trabajo de las instituciones que aquí nos representan y otras que no están así que no sé si alguien tiene algo si gustan les doy así un minutito cada uno para 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 cerrar para pasarles la voz y despedirnos Benito por favor gracias retomo lo que mencionaron hace rato se está trabajando en la construcción de una estrategia de bioseguridad que sea muy operativa en donde participen todas las instancias la Secretaría de Marina por supuesto está muy comprometida GESI porque es parte de las obligaciones que tenemos que llevar a cabo en ese territorio en donde vamos avanzando en un proceso de restauración de reconstrucción y sería terrible que perdiéramos los avances que hemos logrado debido a una torpeza de carácter de no atención al ingreso de algún bicho o alguna cosa rara sobre el tema de los traslados y el acercamiento es agradecer a la Secretaría de Marina el personal de CONAM se mueve en los barcos de la Secretaría de Marina hay una comunicación mensual y en ellos subimos embarcaciones subimos vehículos subimos personal y ellos nos apoyan totalmente nos dan hospedaje nos dan todo allá esto no está abierto al público es para los que llevamos a cabo sí lo señalo porque al rato se van a anotar pues con mucho gusto una cantidad enorme de personas pero no es para el trabajo cotidiano que realiza que sí o que realiza Pelayos o que realiza CONAM la Secretaría de Marina siempre siempre en todas las veces que hemos ido atiende a la academia atiende a los investigadores atiende a todos los grupos que van a realizar actividades de carácter no lucrativo ahí en la zona entonces agradecimiento permanente es cuanto muchas gracias Benito Capitán Yoshio por favor el micrófono no Capitán gracias si perdón este pues principalmente agradecer a nombre del ambiente secretario José Rafael Ojea Durán en nombre del comandante de la sexta región naval el almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez y a nombre del comandante del sector naval de Isla Socorro el contramirante Miguel Ángel Núñez de la huerta la invitación para participar en esta ponencia como bien lo mencionaban los compañeros de GES y de CONAM y los demás investigadores pues parte de los compromisos de la Secretaría Marina van vinculados a la protección del medio ambiente finalmente nosotros aunque históricamente tenemos más tiempo en este archipiélago entendemos cómo esto va cambiando la dinámica actualmente se está manejando en las islas no nos queda más que colaborar siempre van a ser bienvenidos los grupos de investigadores los grupos de otras dependencias que requieren como decía como han dicho ustedes mismos el transporte la estancia alojamiento y demás nosotros siempre vamos a estar abiertos para este tipo de apoyos y tengan la certeza de que gestión que se requiera se les va a dar las facilidades necesarias muchas gracias por la invitación al contrario capitán muchas gracias teniente para seguir con la Secretaría Marina por favor claro y ya para el aspecto pues de la academia su servidor les agradece a todos aquí presentes y a toda la academia que esté o no esté ahorita a las ONGs a diferentes grupos que con el conocimiento y de la investigación que han hecho en el archipiélago han retroalimentado a la Secretaría de Marina para mejor toma de decisiones y que obviamente estemos en el mismo nivel de conservación del cuidado del ambiente de estos lugares les agradezco nuevamente y muchas gracias a todos gracias teniente James por favor sí muchas gracias yo quiero cerrar con algunos comentarios sobre el último tema que habíamos puesto en la agenda que son las áreas de oportunidad pues sigamos trabajando muy duro sigamos trabajando para que el archipiélago el parque Nación Revejero siga siendo un ejemplo de conservación es un como tú dijiste Fede es un es el parque el área protegida más grande de norteamérica y pues desde el principio ha sido un ejemplo porque a partir de ahí pues empezó todo el proceso de expansión de Galápagos y otros procesos de expansión en Malpelo también y en mismo Cocos ahorita están trabajando en Isla del Coco para expandir el área marina entonces Revejero ha sido el ejemplo es la punta de lanza de conservación a nivel regional entonces tenemos que seguir representando esa punta de lanza y trabajando muy duro para que todo lo que se haga para el archipiélago para el parque nacional pues abone en este sentido y pues nosotros seguiremos generando la información técnica para la conservación de las especies marinas en los pelágicos mayores y así como GESI sigue generando la información de las especies terrestres y aves migratorias etcétera todos vamos contribuyendo un pedacito para que sigamos siendo la punta de lanza en cuanto a los temas de conservación a nivel regional en el Pacífico Estatropical de nuevo muchas gracias por la invitación y aquí estamos al pendiente muchas gracias James muchas gracias Alfonso adelante ese minutito yo juro que no más yo quisiera invitar a la reflexión literal y vernos en esta pantalla y ver cómo está compuesta yo creo que aquí hay una lección muy poderosa o sea está la academia siendo anfitriona provocando que la inteligencia funcione a favor del país ahí está el colegio de San Luis ahí está el museo regional potosino haciendo su trabajo parte del sector público está la CONAM con la Semarnat facilitando este trabajo haciendo la gestión de gran dimensión en el país está la sociedad civil en este caso representada en su parte marina su parte terrestre con Pelayos Kukanjá ¿verdad? se dice con la J suave y Gessi con la J fuerte con la G fuerte perdón y el caso es que tenemos también esta cuestión maravillosa de la Secretaría de Marina ejerciendo la soberanía en los territorios remotos y esta confluencia esta armonización que tenemos me parece que es ejemplar y creo que vale oro y creo que hay que reforzarla y es esto lo que nos hace ir bien y de buenas en el tema de las islas en el tema de los mares alrededor de las islas y solo eso o sea reforzarlo y agradecer mucho la actitud de todos los presentes a nivel institucional y por supuesto también personal y solo eso o sea sigamos igual y que esto se multiplique y es un honor y un privilegio estar con gente pues que ha respondido esta vocación y con tanta entrega a las buenas causas del país gracias muchas gracias alfonso y bueno pues para despedirnos yo paso la voz al doctor Saucedo para que haga por favor unas palabras de despedida y cierre de este conversatorio muchas gracias a todos buenas tardes claro que sí muchas gracias primero que nada de verdad agradecer ha sido se fue volando el tiempo este ha sido muy interesante nos han abierto un panorama lleno de de temáticas lleno de asuntos realmente relevantes la gente está claro también que el público en general está ávido por conocer estas 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 temáticas y las cosas que nos comentan pues así se refleja en el seguimiento que hemos tenido aquí en las redes y toda la gente que nos está acompañando y bueno no solo agradecer sino realmente reconocer el trabajo que cada uno de ustedes hace en favor de estos patrimonios y de estos baluartes de estos bienes este de todos los mexicanos no es realmente excepcional yo quiero también este pues decirles reiterarles a nombre del colegio de san luis a nombre del museo regional continuo del instituto nacional de antropología de historia nuestra intención de poder ser también un espacio que ayude que 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 esté al servicio de ustedes y de todos los esfuerzos que tengan que ver con la investigación con la protección con la conservación y con la difusión de los distintos patrimonios de méxico creo que estamos en un momento cumbre también de 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 nuestra historia de la historia de la civilización occidental me me llama mucho la la atención la 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 idea que que ha salido de distintas formas respecto a los derechos de la naturaleza de hecho me hace recordar una frase de 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 lingüista y filósofo Noam Chomsky este un gran pensador de nuestro tiempo y este y también muy crítico respecto al papel de los seres humanos sobre nuestro entorno y las acciones que estamos que estamos cometiendo de hecho pues me gustaría si les parece oportuno como para cerrar la la sesión leerles una pequeña cita de 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 Noam Chomsky que retoma justamente este punto y creo que le da mucha relevancia y mucha importancia a los temas que ustedes nos nos comentaron dice Noam Chomsky dice en el futuro los historiadores si queda alguno mirarán hacia atrás este curioso espectáculo que tomó forma a principios del siglo 21 por primera vez en la historia los humanos están enfrentando el importante prospecto de una severa calamidad ecológica como resultado de sus acciones esos historiadores observarán que los países más ricos y poderosos están guiando el esfuerzo para intensificar la probabilidad del desastre sin mirar de reojo lo que sería el mundo después de este compromiso de autodestrucción al mismo tiempo las sociedades indígenas están luchando para proteger lo que ellos a veces llaman los derechos de la naturaleza mientras que los civilizados y sofisticados se burlan de esa tontería esto es exactamente lo opuesto a lo que la racionalidad presagiaría y bueno pues me gustaría dejarlo como como colofón como idea y de veras agradecer mucho y decirles que estamos a sus órdenes y sigamos estos vínculos sigamos conectados y sigamos siendo parte de un mismo equipo todo en en bien de México y de nuestros bienes que nos hacen la nación que somos muchísimas muchísimas gracias de veras que nos hacen Gracias.